¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? Por eso, como te repito, por lo anímico nos va a servir, si bien este es un torneo muy prestigioso, cada vez toma más valor, los equipos le dan más importancia. El triunfo de hoy nos sirve también para levantarnos anímicamente y habrá que canalizarlo, este golpe anímico habrá que canalizarlo para el torneo. Ya están en la siguiente ronda, próximo rival, Tempel, defensa y justicia. Sí, bueno, falta mucho para eso, ahora lo importante es ganar por el torneo.